Sí, muchas gracias, información en vivo, Cristian, un saludo cordial para todo el país, desde la Blanca Ciudad de Arequipa, estamos ubicados nosotros en el paradero, donde están muchos ciudadanos que van hacia la parte norte de Arequipa, como es el Puente Grau, quienes van hacia Cerro Colorado, Yura, a ver, para resumir las impresiones de los ciudadanos, a ver qué les pareció este mensaje presidencial, si había interés en escucharlo. A mí una consulta, ¿qué te pareció el mensaje presidencial? Bueno, se va, el amigo, se va, a ver, vamos a ver, consultar con más personas sobre este tema. A mí una consulta, ¿qué te pareció el mensaje presidencial? Bueno, no tienen mayor opinión, acá hay unos ciudadanos en este paradero, vamos a ver, a consultar a más personas, quienes se encuentran en esta zona, a ver, con una señora por acá, vamos a ver qué opinión tiene. Señora, una consulta, ¿qué le pareció el mensaje presidencial? Buenas tardes. El mensaje de la nación, o sea, siempre está para un sector, ¿no? O sea, no está para nosotros, que somos gente del pueblo. ¿No le ha satisfacido este mensaje de la presidencia de volver? No, porque siempre, o sea, ella, o sea, no dice nada de las elecciones, o sea, ella piensa quedarse hasta el 2026, o sea, ella ya se ha autodeclarado, o sea, pues, es presidente de la nación, ¿no? ¿Usted esperaba de que diga, que convoque a un profesor electoral? Claro, claro, algo así, pues, al menos, ¿no? O sea, tener palabras así, o sea, de... Claro. ¿No le ha gustado mucho? No, no, se le ha gustado. Correcto, señora, muchas gracias, ¿ah? Vamos a ver por acá qué opinan más ciudadanos también. Muchos quieren, o muy pocos quieren opinar. Amigo, una consulta, ¿cómo estás? Buenas tardes, chiquitosa. ¿Qué te pareció el mensaje presidencial? No, no lo he escuchado. No lo he escuchado. ¿Y por qué? ¿Trabajo? ¿No le hacen más intereses? No le interesa. Ya no te interesa. ¿Y por qué? Correcto, no tiene mayor interés, indica acá el amigo. Vamos a ver por acá. Amigo, una consulta. ¿Qué te pareció el mensaje presidencial? No, no, quiere hablar, y aquí el amigo se va, este ciudadano. Vamos a ver. A ver si podemos conversar con un par más de ciudadanos también, que nos indican. A ver por acá. Amigo, una consulta, ¿cómo estás, chiquitosa? ¿Qué le pareció el mensaje presidencial? ¿No lo he escuchado? No, no lo he escuchado. ¿Por interés, salgo el diálogo? No, no esperaba nada. No esperaba nada el mensaje. No, no esperaba. No lo he escuchado. A ver, ¿qué te interesa, guíame? Sí, ya, es lo mismo. No hace lo mismo. Sí, correcto, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Vamos a ver si cerramos con una persona también por acá. Por acá. Con una amiga, a ver, una joven por acá. Mira, una consulta. ¿Qué te pareció el mensaje presidencial de la presidenta Inno Boluarte? ¿Nada? ¿Lo he escuchado? No, con la cabeza no nos indica. No ha escuchado. Bueno, este es el panorama, Cristian, de muchos ciudadanos que en mayoría le han perdido interés a este mensaje. Si lo han escuchado, probablemente lo han escuchado algunos minutos porque ha sido muy largo también y aburrido, diríamos, como muchos también lo han catalogado el mensaje de la presidenta Vina Boluarte. Esta es la información desde Arequipa, Richard Calcina, para Exitosa Perú.